Sepanse ustedes que el otro día, en una junta de qué chulada con el productor, estábamos Annie, Mariana y yo. Y estaba Ulises, el productor, y entonces en su oficina le dije, oye, voy al baño. Espérense, me metí al baño. ¿No hice lo mismo? Claro que sí, porque a los 46 años me sigue pareciendo gracioso. Y no solo eso, Mariana, güey, se cagó de la risa porque sabía que era de broma. Y entonces, así, al fin de semana. Y entonces Mariana me habla al fin de semana y me dice, estúpida, me sigo riendo de tu chiste del pedo. Digo, nomás para que sepan que, este, es que sepa que, pues uno no madura. Nomás, te vuelves viejo, pero no maduras, eso es así.